¡Ay! ¿A eso no te entra, Jairo? Sí, entra. Si lo que sobra es una alguita. Ah, está bien. ¿En dónde? O sea, lo que sobra en el sentido de que hay espacio para entrar. Ah, ok. Lo que sobra es espacio en las nalgas. Bueno, ya estamos listos para grabar. Listos, preparados, luces, cámara, acción. Agarra al perro. Sigamos a Jairito Solano. Hacia el lugar de grabación. Venganse, gente. Este es el espacio donde vamos a grabar hoy. Va a ser como deportivo. Como de Ignacio, ¿sí? ¿Qué tal mi look? Voy a dar una vuelta a Jairito entre 60. Para que vean su look. Jusquiel, del 1 al 10. ¿Qué tal le queda este look deportivo a Jairito Solano? Cabe destacar que ese mono... Este lo usamos cuando tenemos toda la ropa sucia. Nos ponemos este como boxer. Eso sí. El día les voy a presentar a los integrantes de este team. El team locura. El team sin team. Por aquí tenemos a Marlene Quintero B. Ella se describe como una mujer emprendedora. Actualmente Marlene se encuentra aprendiendo en los videos. Tenemos a Zeus. Ay, esta cochita que es nueva en los videos. Papito, sonríecito. Una vueltica. Cochita, coquita, coquita. A una de las protagonistas. A Isa Viera. Ya ustedes la conocen. Ella es una mujer emprendedora, luchadora. Soñadora, apasionada. Le encanta hacer ejercicios. Levantarse a las 5 de la mañana. Una mujer totalmente fitness. Dale. Vamos, mis amores. Ahora yo dame acá. Jesús Salazar. Arroba, soy Jesús Salazar en todas sus redes sociales. Vamos a hacer una toma 360. Aquí. Y mi persona, Jairito Solano. Para meterte la mano en el corazón. Hasta bien. Hasta bien. Vamos a comenzar. Soy Jairito. Quédame, perrito. Que no le pongas los pies en el piso. Vente, cochita, vente. Yo sí, el camarón. Dos y veintidós y nosotros grabando. Dios mío. ¿Este es a? El teléfono que va a ser. Primera toma. Vamos a... La primera toma es el inicio del video. El director que explique la toma, por favor. Director, guionista, actor principal. Jairito Solano. ¿Más emocionante? Vasito, vasito. Vasito. Mira, mira, te pongo la piso. Sí, claro. Anda, Isa. ¿Cómo es allá? Oh. Esta es una de las cosas más bonitas que pasa cuando estamos grabando. Isabela. Ah, se llama Isa. Ahí está. Mira, me cargas los abuelos. Jajaja. 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 Vente, ponte aquí. Ella me carga los... Pero va a salir en un video, así que saludo a Isabela. Jajaja. Jajaja. ¡Saludamos a la cámara! ¡Miradle! ¡Saludad, Isa! ¡Diabra! Voy. ¡Eso, Isa! Jajaja. Ay, gracias. Dile chau. Despídete, Isa, para que salgase un video para YouTube. Despídete. Yo no me pongo en el mí. Jajaja. Chao, Isa. Gracias. Chao. Mira, a mí me ponen una cajita. Jajaja. Jajaja. Uy, eso. Un gusto. Un placer. Tu teléfono. Aquí. Vamos hacia así. No, dale tú la cámara a ella. Espérate, no es grave. Vamos hacia así. Mira el che, mira el mecánico. Jajaja. Concentración. Después del carro, vamos. Ay, Dios. Los carros, el sonido de los carros es lo que más atormenta cuando grabamos en la calle. Y el sol. Y nos vemos almorzados. Y te toca hacer el almuerzo. Uno. De momento vas a, tienes que ir para allá. Yo fui. Uno. Ahora tengo que ir al perrito mientras llevo a grabar las tomas. Jajaja, estás sudado. Jajaja. Jajaja. Ahora toca una toma con ella y con Jesús. Vamos para acá. Yo sé que no quieren llevar sol. Ellos no quieren llevar sol, pero tienen que llevar sol para hacer la toma. Véngase. Véngase. Van a sentarse acá. Siéntense acá. Yo no tengo. Aquí no vive nadie. Yo también. Yo también. Voy a Marlin. Ponte más para acá. Ponte más para acá. Ponte más para acá. Ponte más para acá. ¿Vos le doy la mano aquí así como para? No. Que pegue sol para pico. Lleva sol. Ponte la mano aquí. Ponte la mano aquí. Si espriquita, métete como perro. Uy si No Marlin, sin el Y la más natural Ay si, insoportable Bastable Toma 549 mil Ay si No, pero no lo digas, ay si Dilo como que, no lo digas, ay si Bastante, no Ay si, bastante Calvallajero te están saludando Está como fuerte el sol, no? Ay si, horrible Ya ves Marlin, tienen que hablar natural Como hablas tu normal De verdad que está horrible el sol Está como fuerte el sol, no? Ay si, horrible Ahora vente para acá, le entrega de la cámara a Marlin Tengo sueño Tengo calor Tengo hambre Ahora ya va a tocar cocina 3, 2, 1 Que bonita Mira Aquí vamos otra vez Grabo yo aquí Y dame aquí Aquí tengo que grabar, no se como voy a hacer Pero tengo que grabar yo la toma Hola mi amor bello Escucha, ahí, la gente es así Yo voy a decir, hola mi amor bello Ya nos vamos Tengo así como que estoy hablando con Marlin así para caerlo 3, 2, 1 Hola mi amor bello Ya nos vamos Caliente No sé qué fue ¿Qué te quemó? Aquí Chava ya, déjame bajar, me lo voy a hacer de la orillita 3, 2, 1 Ya va, pero ya va que están a los 3, 2, 1 Hola mi amor, bello Ya nos vamos Estamos aquí en todo el campo ¿Qué te pasó? Me quemé las nalgas 3, 2, 1 Ay, esta mujer sí es tóxica Pero mi amor, si acabamos de llegar no iban a hacer ejercicio Pero amor, si acabamos de llegar no iban a hacer ejercicio Aquí no se va a ver la marina, graba tu marina Ustedes los avistetan así, presenta Pero mi amor, si acabamos de llegar no iban a hacer ejercicio Cosas que ustedes no ven de las grabaciones 3 Hay mucho sol, después de una toma ya Pero no está tan fuerte que no queremos hacer nada Ya no queremos hacer nada, hay mucho sol Pero eso es después, ya ahorita queda Tú di, ya no queremos hacer nada porque hay mucho sol Yendo así como después de una toma ya 3, 2, 1 Espera 3, 2, 1 Pero amor, si acabamos de llegar no iban a hacer ejercicio Fíjate que ya no quiero, hay mucho sol 3, 2, 1 Ay amiga pero yo si quiero Amiga, venimos más tarde Que nos vamos Que nos vamos Que nos vamos Que nos vamos, venimos más tarde Y tú haces como que y te paras 3, 2, 1 Que nos vamos, venimos más tarde Vámonos amiga Y tú te quedas así como que Esa va a ser la toma corrida Buenas Hola Ay disculpen la intervención Esta niña me tiene loco ¿Cómo está? Yo hoy me hizo bajar un punto ¿Y si quiere grabar un tiktok? ¿Es posible? Oye que estamos grabando ahorita Una fotito puede ser ¿Si? Porque el sol está fuerte Igual saludo que vas a salir en un video ¿Cómo te llamas? Para YouTube ¿Qué estás? ¿Qué estás? Un placer Gracias Cuídate Gracias Chao Igual 3, 2, 1 Vale, agárrate los pelos mejor 3, 2, 1 Yo creo Yo creo que él le hizo una marra No sé Lo que se acaso Ya cuando te quedamos con las tres Dale, dale que no es solo Dale, dale que no es solo 3, 2, 1 Mira Tú no sabes que él tiene novia Pero solo estábamos hablando Ay amiga Solo estábamos Tú te callas Que sea la primera y última vez Que tú le hablas a mi novio Vámonos amiga Mira, no le hagas caso Ella está así Porque yo creo que él le hizo un amarre Ya está bien Vámonos amiga Pero vela Bueno Yo no sé Terminamos la grabación del video de hoy Normalmente nos demoramos Porque me gustan que las tomas queden bien Normalmente la brisa El sol Los carros Cuando grabamos en la calle obviamente Y bueno Ahora a desvestirme Ay mira, va a estar para mi lado ¿Sí quedó? Sí Sí, sí quedó eso Ay no, qué es Se le gusta el perro Estoy cansado Acabo de llegar del gimnasio también Y estoy mamada El sol la cosa Pero solamente me voy a quitar esto Y me voy a poner la camisa Está como fuerte el sol, ¿no? Ay sí, horrible Quedó bonita Mira ¿Qué? Aquí vamos otra vez Hola mi amor Que sea la primera y última vez que tú le hablas a mi novio Vámonos amiga Mira, no le hagas caso Ella está así porque yo creo que él le hizo un amarre Quack Quack